Siento que One Piece ha sido una de esas cosas que me ha dado como fuerza interior, me ha motivado a trabajar un poco más en mi espiritualidad. Este mes de octubre de 2023 se cumple un año de empezarme a ver el anime de One Piece, una historia que me cambió la vida. Para empezar, la verdad es que en un inicio no fue una tarea muy fácil ver One Piece, porque como muchas personas dudé mucho sobre empezar a ver la serie por los más de mil episodios. Y la verdad es que eso no duró mucho tiempo, porque una vez me metí de lleno en la serie, después de unos cuantos capítulos, unos 10, 20 capítulos, conecté con personajes como Luffy y su gran determinación por conseguir sus sueños. Sanji tiene una historia muy increíble, una historia muy triste referente al tema del hambre y ni hablar de personajes como Chopper que inspiran tanta ternura y tanta lealtad y tanto amor real y verdadero. Todo este tipo de historias dentro de esta gran historia que es One Piece, el desarrollo de sus personajes y adicional a esto si le sumamos la excelente banda sonora que tiene la serie. ¡Oh! Eso suena hermoso, weón. Pocas palabras me convirtieron en un fan devoto de esta historia. Y bueno, hoy en día voy en el capítulo 926, en el arco de Wano, voy muy adelante. Todavía me faltan unos cuantos capítulos para estar al día con el anime, pero voy muy adelante. Y bueno, ha pasado un año. En este año han sucedido muchas cosas en mi vida. Siento que One Piece ha sido una de esas cosas que me ha dado como fuerza interior, me ha motivado a trabajar un poco más en mi espiritualidad, en las cosas que quiero lograr a futuro, en cómo me relaciono con otras personas y en qué quiero llegar a ser. Es una de las cosas más bonitas que me ha dejado la serie definitivamente. Y bueno, si pudiera resumir todo lo que quiero transmitir en este video, pues se los podría decir en tres cosas. La primera es que la verdad me siento muy afortunado en este momento de mi vida, en este instante de mi vida, de poder tener la oportunidad de ver One Piece. Si lo quiero leer, puedo leer el manga. Si quiero ver el anime, puedo ver el anime. Y me siento muy afortunado, a pesar de que la historia aún no ha llegado a su fin. Pero de verdad es un privilegio poder ser testigo de esta historia. Segundo, definitivamente, a cualquiera de ustedes que estén viendo este video y no se hayan visto One Piece, en verdad se los recomiendo. En verdad, de todo corazón, recomiendo ver One Piece. Bueno, y como tercero y último punto, simplemente un agradecimiento al creador de One Piece, Eichiro Oda. De verdad que este señor es un genio. Y en mi opinión personal, me atrevo a decir que tal vez ha creado, o bueno, está creando porque aún no se acaba la historia, pero está creando tal vez la historia más espectacular, más épica, más profunda, más original, jamás creada en la faz de la tierra. Eso es todo por este video. Un gran abrazo del 6060. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan. Paz.